Muy buenas tengan todos ustedes compañeros y compañeras, también agradeciéndoles por seguirme en este canal. En esta ocasión hablaremos sobre el funcionamiento de los inyectores y ver de cerca sus orificios por donde se inyecta o se esprea el combustible. Quisiera ser extenso respecto al tema, pero a veces hace falta el material necesario para poder exponerse. Sin embargo considero que lo que se explica será suficiente para su entendimiento. Espero les sirva de ayuda o entendimiento de cómo funcionan los inyectores y su objetivo final. Hay infinidad de diseños de inyectores de acuerdo al diseño particular de cada fabricante porque obvio no todos serían iguales, sino que chiste tendría sin la originalidad de cada uno cuando diseñan sus motores. Por ejemplo, hay de diseño de tipo lápiz, como se muestra en la imagen. También hay de tipo copa, que permite almacenar el combustible listo para inyectarse, como se muestra en la foto. Estos serían los diseños más comunes y básicos, ya que a partir de estos, dependiendo del diseño del fabricante, podrían accionarse por medio de un riel o rack de varillaje, o accionarse por medio de una varilla común para cilindro individual. Otro método es por medio de una presión muy alta de hasta 20.000 PSI, o también puede ser por medio de un riel común de hasta 4.50 PSI. Independientemente de si es mecánico o electrónico el inyector, todos terminarán siendo del diseño básico, como los dos que se mencionan en este tutorial, de tipo lápiz o tipo copa. Ahora observemos de cerca al inyector tipo copa, sus orificios y cuántos contiene al menos en este que tenemos como ejemplo, porque pueden variar por cada fabricante. Hagamos una marca para no perdernos. Hagamos más acercamiento para observar bien los orificios del inyector y contemos. El objetivo de ser tan pequeños los orificios en la copa del inyector es que se necesita que el combustible sea rociado, o también podemos usar la palabra espreado, esprayado, más coloquialmente conocido. Así como también los orificios están distribuidos en la copa en varias direcciones, para que el combustible sea correctamente inyectado y quemado en la cámara de combustión lo más próximo al 100% y de esta manera se obtenga la potencia deseada. Por supuesto que la potencia no solo depende del combustible, también depende de otros factores como la cantidad de aire que entre y se mezcle con este. También observemos en este tipo de inyector que los orificios tienen todos la misma altura, mismo diámetro y misma dirección o ángulo. ¿Y sabes a qué se debe esto? Pues bien, se debe a que el inyector va colocado en forma vertical, porque si fuera colocado en un ángulo diferente, entonces los orificios estuvieran colocados y distribuidos con diferentes desplazamientos como se verá en el próximo ejemplo que tomaremos para el inyector tipo lápiz. A fin de cuentas, yo conté 8 orificios en este tipo de inyector. ¿Es correcto? Ahora, observemos y acerquemos los orificios del inyector tipo lápiz. Como vemos, los orificios están ubicados con desigual ángulo y altura. Esto se debe a que este inyector va colocado con cierto ángulo respecto a la cabeza. Además, por la parte cóncava en la parte superior del pistón, que permite que éste se aloje y alinee perfectamente con sus orificios desfasados. Para que dirija el combustible espreado dentro de la cámara de combustión e igualmente, como en el caso anteriormente estudiado, dicho combustible será quemado lo más cercano al 100% con la mezcla aire-combustible. Si otro fabricante hace su propio diseño de inyector tipo lápiz, no quiere decir que el inyector tendrá los orificios con ángulos iguales como el que se muestra. Puede variar entre estos. Posiblemente tenga un orificio más o uno menos, al igual que el diámetro de estos serían diferentes. En este pequeño tutorial nos enfocamos básicamente en dos tipos o formas de inyectores esenciales para la mecánica, para que funcione un motor de combustión interna. Síganme en este canal, iremos haciendo por parte los tutoriales sobre el inyector, ya que es igual de extenso que cualquier otro tema, como por ejemplo, la forma en que se puede inyectar el combustible dentro de la cámara de combustión. Hay múltiples formas de hacer llegar el combustible hacia el inyector, el cual será otro tutorial a tratar más adelante. Pero debemos entender uno a uno los tutoriales, ya que si quisiéramos abarcar el tema lo más completo y extenso, nos llevaría horas en explicar y entender la dinámica y funcionamiento de estos. Así que no se pierdan cada parte respecto a inyectores, que iré subiendo paulatinamente y conforme vaya subiendo las fotos y videos, porque dependemos de ello para su mayor entendimiento. Espero les sea de ayuda y poco a poco vayan reafirmando sus dudas. La mecánica es tan hermosa como cualquier otra área. Sabiendo entenderla tendremos menos obstáculos y al mismo tiempo seremos más técnicos en el ramo y no trabajar al azar o ahí se va, o solo ser un cambio a piezas y ver si se corrige la falla. No es así como funcionan las cosas. Si queremos realmente ser técnicos hay que entender cómo funcionan las cosas y no solo con ver a otros pensamos que ya también lo sabemos todo. Así fue como se formó un servidor y por ello es que les transmito misma ideología al respecto. Gracias por seguirme en mi canal y estamos en contacto para próximo tutorial. Espero sea lo más pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.